Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso tenemos el evento web de Yoimiya que se llama Recuerdos de la Noche vamos a iniciar el día de hoy y a ver que nos van a presentar vamos a ver como siempre primero la información, luego el evento y luego vemos que nos dan recompensa así que vamos a verlo, nos sean bienvenidos como siempre chicos tenemos las reglas aquí en el foro de mi hojo donde nos dice aquí prácticamente que vamos a ir al evento nos dice la duración que ya sabemos que va a empezar el día de hoy y va a terminar el día 11, nos pide que tengamos una aventura de rango nivel 10 o superior y nos dirá los detalles con respecto al juego obviamente esto lo vamos a leer en español, como siempre lo pongo en el traductor para que veamos de qué va el asunto voy a ponerlo por aquí y nos vamos a la parte que nos interesa aquí nos pone el evento, los fuegos artificiales, ejemplo iluminado, los ojos de la chica de mi lado esto ya los dejo aquí un poquito para que lo vayan leyendo obviamente el link para entrar, eso ya está en el foro y se los voy a poner ahí abajo del video una vez hayamos accedido ya sabemos que esto tenemos que hacerlo a través de la cuenta es de nosotros, aquellos que sean de Playstation 4 aquí les deja como hay que hacerlo, de Playstation 5 esto obviamente tiene que ser la vinculación y si no creo que lo van a poder hacer directamente desde el juego de Playstation la duración del evento y realmente lo que nos interesa aquí de esta parte es los detalles del evento durante el evento vamos a tomar fotos del espectáculo de fuegos artificiales vamos a compartir las recompensas obtenidas en el juego al finalizar y los dejeron pueden tomar fotos en los siguientes tres lugares me imagino que dentro del evento aparecerán estos tres lugares o inclusive dentro del juego a lo mejor podamos tomar algunas fotos lo vamos a ver en un momento más en este caso nos pide que los tres eventos van a ser el pastel comida callejera, estantes de oración y puerta Tori me imagino que ha de ser basado en la historia principal de Villa que vimos asumir los viajeros pueden tomar una foto en cada lugar y obtener tres fotos al final después de tomar una foto en su ubicación actual pueden compartirla para desbloquear la siguiente ubicación si no hay suficiente película los viajeros deben completar esto es obviamente que lo hemos hecho en otros eventos si no tenemos suficiente energía para hacer los eventos dentro del evento web valga ser la redundancia vamos a ir al juego vamos a cumplir con lo que nos pida que si por ejemplo matar un slime que si ir a cierto lugar que si etc 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 para que nos dé más energía que en este caso se va a traducir como película después de tomar fotos en las tres ubicaciones ganar recompensas en el juego cuando comparto una foto por primera vez puede ganar un total de tres recompensas vale las recompensas después de tomar fotos y compartirla los viajeros pueden obtener en este caso protogemas materiales de ascensión de personajes para Yoimiya algo bastante interesante y nuevo me parece porque no lo han dado en otro lado y las notas del evento que obviamente ya sabemos que iniciar sesión del evento con tu cuenta seleccionar personajes correspondientes esto garantizará variadamente para recogerla las fotos se recopilarán en el álbum de cámara por lo que los viajeros podrán verlas en cualquier momento durante el evento esto no sé si es dentro del juego o es dentro del evento web así que hoy te lo vamos a checar las recompensas del juego que ya sabemos las van a entregar obviamente dentro del juego no las van a entregar de otra manera para reclamar así que bueno vámonos a la parte del evento bien chicos ya estamos aquí dentro del evento recuerdos de la noche de verano recuerden que pueden cambiarlo el idioma aquí en esta parte le pueden quitar la música si les molesta pero vamos a dejarla por este momento aquí podemos ver el video que ya nos han puesto de Yoimiya que hoy yo no lo voy a ver o no lo voy a ver porque realmente no les interesa en este momento vamos a hacer lo del evento aquí nos va a explicar un poquito sobre más o menos de qué rollo viajero esta noche hay otro espectáculo de fuegos artificiales esta vez traiga su mejor cámara para mostrar muchas fotos ¿vale? ok tenemos el primer puesto tomamos una foto ¿vale? aquí nos va a decir algo a partir de este momento cerramos aquí nos dan protogemas como ya podemos ver cerramos aquí venimos al puesto ¿vale? aquí nos pide que vayamos al canal de YouTube obviamente vamos al canal de YouTube entonces como ya estamos agarrados del canal de YouTube pues simplemente tomamos la foto ya la vamos a compartir obviamente compartimos la segunda en Twitter o en Facebook para que no se repite y no les vaya a a votar el juego ya cerramos esto obtenemos 10 premogenas más y nos vamos a la siguiente pide que vayamos al foro togeamos tantito en el foro venimos aquí tomamos la foto y aquí nos pone la foto del fuego de este llante ¿vale? damos compartir el momento una vez compartido regresamos y nos da 20 protógenos ¿vale? y listo tenemos nuestro evento no puedo decir que completado ¿no? bastante bonito vemos el álbum ah también las fotos se pueden descargar es bastante interesante ya creo que eso sería todo el evento no sé si se podrá hacer otro día vale eso creo que es el evento básicamente así que bueno chicos espero les haya gustado yo soy Vir no sin antes decirle muchísimas gracias gracias por haber venido gracias por estar aquí y espero les haya gustado pues básicamente el evento nos vemos hasta la próxima cuídense bye qué bonita canción por cierto nos vemos adiós nos vemos Gracias por ver el video.